Mister, una recarga por favor. ¡Aló amor! ¿Qué tal? Se te va a ir el día, pero no tu saldo. Porque ahora, con Claro Prepago, hablas ilimitado a todos los claros del Perú. Además, Facebook, Twitter y WhatsApp gratis. Todo esto ahora sin consumir tu saldo. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate ya!